Por eso es una de las críticas que nosotros como revolucionarios le hacemos al régimen de Castro fue que lamentablemente, y dicho por el mismo Castro que en ese tiempo había muchas luchas en Nicaragua había muchas luchas en El Salvador, él mismo dijo Nicaragua no va a ser otra Cuba entonces lamentablemente tenemos que decir que lo que en un determinado momento dijo nuestro fundador que fue León Trotsky, la revolución socialista en un país no alcanza, la revolución tiene que ser mundial porque por lógica de cantación cuando vos aislás una revolución en un país el monstruo capitalista te vuelve a comer, entonces la revolución tiene que ser mundial o no puede ser entonces lamentablemente esa es la crítica que uno como revolucionario le puede hacer a Fidel Castro que a partir del rompimiento con Rusia forma una casta burocrática del poder en la cual se enquistó 35 o 40 años entonces por un lado reivindicamos la revolución cubana porque fue un hito histórico a nivel mundial a nivel latinoamericano, pero por otro lado somos claros y tenemos que decir a ver, en un determinado momento esa revolución se estancó y nosotros siempre decimos revolución que se estanca, revolución que retrocede entonces lamentablemente siempre como marxista criticamos el no desarrollo de la revolución de Castro a nivel latinoamericano, pero defendemos a rejatar la revolución cubana eso sí lo tenemos claro ¿Y vos, tu mirada, Daniel? Bueno, yo haría dos caracterizaciones por un lado me parece que la figura de Fidel Castro ha estado por encima de la revolución y eso ha sido un problema porque la revolución no pudo afirmarse el papel que jugó la revolución no permitió a las clases trabajadoras el ascenso al poder es decir, Castro no supo llevar adelante un proceso revolucionario con la clase trabajadora como vanguardia por un lado eso, y por otro lado creo que sí fue este papel protagónico lo jugó la clase media no en Cuba y no los trabajadores